Menorca necesita más dinero, pero para finalizar la carretera general que ustedes no han hecho. Menorca necesita más dinero para contratar más sanitarios. Menorca necesita más dinero para garantizar y pagar un plus de insularidad no reconocido todavía para los trabajadores públicos cómodos de la sanidad, que ahora mismo no lo tienen garantizado. Menorca necesita más dinero para las escoletas, para la seguridad vial, para el transporte público, para el deporte base. Para lo único que Menorca no necesita más dinero es para atornillar más a los menorquines con más prohibiciones, con más limitaciones y con más restricciones. Proteger Menorca está muy bien, pero lo más importante de Menorca son los menorquines. Sus hijos, sus problemas, sus hipotecas, han convertido la ley Menorca Reserva de la Biosfera en un instrumento más de la Agenda 2030 para empobrecer a los menorquines. No lo permitiremos. Por poner un ejemplo, quieren prohibir los coches de combustión e imponer el coche eléctrico, algo que es una auténtica locura. Endesa ya ha dicho que no tiene capacidad Menorca para este plan. Pero está muy bien que los coches sean eléctricos y carguen sus baterías con una energía producida por una central que quema gasoil. ¿Pero están ustedes de broma? ¿Qué es esto? Qué pena que no esté aquí el magnífico y todopoderoso vicepresidente del pasado gobierno balear, señor Illanes. Consiguió su gran logro que la central de Mahón, en vez de quemar fuel, quemara gasoil. Este fue su gran logro en ocho años. Otro fracaso más. El despropósito de Yoseta y la fábrica de hidrógeno. Señor Castéis, créame, déjenlo ya. Todo esto sale muy caro y nos sirve y, además, nos está empobreciendo. ¿Sabe cuál es la verdad de todo esto? Que los cargadores para coches eléctricos del aeropuerto de Menorca están cerrados y no funcionan desde hace mucho tiempo, antes que este gobierno empezara a trabajar. Lo mismo pasa en el puerto de Palma, los cargadores eléctricos que están justo enfrente de la consola de mar, tampoco funcionan. Esto es un fracaso.